Aumentó el pan, ¿cuánto? Y ahora está 7.70 el pan, el kilo, acá lo tenemos. Y hace unos días lo teníamos un poco menos, 600, veníamos a 500. Ahora el kilo de pan está a 500 pesos. ¿Y a qué cuánto estaba? Estaba a 480, lo redondeamos. Otros productos tipo facturas y esas cosas aumentaron también. Ahora lo estamos manteniendo en un precio viejo, pero sí, en todos lados se está aumentando. No, todo lo que es confitería aumentó. Ejemplo, la docena de facturas, 1.400 la tenemos. 1.200. Si aumentamos el pan, las comidas o todo lo demás lo dejamos en un precio fijo. Si aumentamos las comidas, dejamos el pan en un precio fijo. ¿Cómo nos afecta a ustedes esto? A nosotros tenemos muy buenas ventas, en realidad. Nos está afectando mucho. Acá la gente es de venir a comprar más que nada por la calidad del producto que tenemos. ¿Por esto bajaron las ventas o no? No, la verdad no bajaron las ventas. Hasta puede decirse que aumentaron. Se sigue vendiendo igual, la gente lo acepta y compran de igual manera. ¿Por qué pensás que siguen comprando a pesar de que aumenten? Y porque ya están acostumbrados a que las cosas aumenten. Se tienen que adaptar, se adaptan y compran, siguen comprando. ¿No bajaron las ventas acá en Montegra? No, acá no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!